También en Pekín se convirtió por primera vez en número uno, fue en 2008, se colgó el oro olímpico y de paso subió al podio del tenis mundial. 46 semanas estuvo allí. Lo perdió exactamente en el mismo torneo donde lo recuperaría en 2010 en su querido Roland Garros y ante el mismo hombre, Robin Söderling. El número uno le duró entonces 56 semanas. Después vino un Djokovic imparable y las lesiones. El año pasado no jugó durante más de siete meses. Un parón así deja cao a cualquiera, no a Nadal, que volvió en febrero como un auténtico torbellino. En marzo ganó Indian Wells y volvió a saborear una buena victoria. Lo celebró con los que siempre han estado cerca. Su 2013 ha sido sencillamente un ejemplo de superación. De los 14 torneos jugados, en 13 ha disputado la final y en 10 ha ganado el título. Entre ellos, dos Grand Slam, ya lleva 13 y cinco Masters 1000, ya tiene 26. Le ha dado tiempo también a ayudar a España en la Copa Davis a mantenerse entre los mejores. Empecé a jugar genial en Acapulco y esta temporada está siendo una de las mejores de mi carrera sin ninguna duda, reconocía hoy Nadal. Él siempre dice que ser número uno es la consecuencia de haber hecho las cosas bien. Y lo que ha hecho suena a que sí, a que están bien hechas. Solo tres derrotas y 65 victorias en un 2013 impecable del número uno.